La seguridad es que se está dando más seguridad a los penales. Es lo único que les puedo decir, y voy para allá. Ah, está en coordinación Policía Municipal con... Con todas las instancias. Los penales de aquí de Hermosillo... Sí, sí. Ok, y la ciudad, ¿algún reforzamiento? La ciudad, pues sí, seguimos desplegados con lo que tenemos, y mayor información estamos tratando de coordinar con otras instancias. ¿Las autoridades penales han pedido algo especial para ustedes? No, gracias. Gracias.